El presidente de la ASI, el doctor Javier Simán, inauguró esta mañana el primer congreso de bienestar laboral en el país, encuentro dedicado a exponer nuevas tendencias para desarrollar el talento humano con base a las leyes laborales, seguridad, salud ocupacional y responsabilidad social empresarial. Vamos a estar hoy y mañana viendo las mejores prácticas, viendo diferentes temáticas de inserción de personas con discapacidad a mejores relaciones laborales, la diferencia entre ser jefe y ser líder, en fin, tenemos una serie de temas, tanto de interés para los gerentes de recursos humanos como para los empresarios. El encuentro reúne a profesionales nacionales e internacionales para exponer tendencias mundiales y estrategias para implantar un modelo de gestión integral de bienestar laboral en las empresas. En este ciclo disminuye la rotación, aumenta el compromiso, los líderes actúan mucho más por convicción y hacen que las personas puedan comprometerse a más largo plazo. En el evento, el presidente de la ASI habló acerca de la situación de pérdida de empleos en El Salvador. Hay una tendencia preocupante de pérdida de empleos que debemos abordar con seriedad y con responsabilidad tanto el sector privado como el sector gubernamental. Sabemos de empresas extranjeras que están moviendo sus operaciones a Honduras y eso es parte de los empleos que se han perdido en marzo y en abril. Cada año hay 80.000 jóvenes que buscan incorporarse a la fuerza laboral y lejos de generar oportunidades de empleo para ellos, se están cerrando oportunidades de empleo. Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, desde diciembre del 2016 hasta febrero de este año, se han reportado un total de 13.098 empleos menos. Eva Velasco para Tele2.